Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, sin demorar del mal queriéndome librar. Me puedes solo tú salvar, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición. Buscando vida y perdón, bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy tu gran amor, me vencerí con grato ardor. Servirte quiero, mi Señor bendito Cristo, vengo a ti. Yo vengo a ti.